Si se va a despellejar, pues que se vaya despellejando, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero podemos entrar. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Sorry, because this session will be in Spanish. Because we think that it's very valuable to have sessions in many other languages. Being honest, I'm some sad because my perception is that the Global North persons are not really interested in the Global South matters and projects. Usually I see empty sessions when the topics are located in the Global South. So I think this needs to change, but this time not. So I will talk in Spanish, sorry. Bueno, no sé si ya está por ahí conectado, Carlos Galahad. Bueno, pues bueno, esta sesión se llama Wiki Noticias y su futuro en un mundo de desinformación. Tiene mucho que ver con el desarrollo de un proyecto, un proyecto que es pequeño en realidad. Es un proyecto que no es muy popular. De hecho, sus cifras de uso lo han animado a que desaparezca varias veces. Pero justo como que esta charla tiene el objetivo de darle una segunda vida, como utilizar lo que ya tenemos y no desecharlo. Ayer veía en el canal de Wikipedia Weekly que había quejas sobre que hay una... tomaron el canal de Wikinews en inglés para hacerlo como colocar pornografía. Y en los comentarios, así como de... ¿Alguien conoce quién administra Wikinews en español? En inglés, perdón. Y así varios comentarios como de... Ah, Wikinews es todavía algo. Así como de todavía existe. ¿No? A ver, permítanme. Creo que Carlos está intentando entrar. No, sorry. My colleague is without electric energy, so I will give the session. Okay, thank you. Bueno, un poco de contexto para entender el periodismo en el mundo. Es que estamos viviendo varias situaciones graves, urgentes, que se tienen que considerar para ver por qué... O sea, la pregunta es, ¿por qué deberíamos salvar un proyecto como este? ¿No? ¿Por qué parecería como una necedad? ¿No? ¿No? Como por qué trabajar un proyecto que no tiene mucha pegada o no tiene mucho éxito? ¿Por qué insistir en él? ¿No? Bueno, pues porque el periodismo en el mundo está pasando por una crisis generalizada, por los fenómenos sociales que están viviendo muchas sociedades en el mundo. Y lo primero es que estamos viviendo una concentración de los medios en pocas manos. Cada vez más los poderes del mundo están absorbiendo los medios más pequeños o más importantes y están, digamos, colocándolos en una situación de compromiso, dado que también la concentración de medios en manos de gente rica, pues también implica que haya también un mayor control de las discursivas. Lo segundo es que hay una extinción financiera de agencias independientes. Esto es que aquellas agencias que han logrado sostenibilidad o financiera, pues están viviendo una crisis financiera, dado que no hay como las condiciones para que haya proyectos sustentables basados en periodismo independiente. Entonces, estas agencias o estos proyectos terminan siendo fagocitados o absorbidos por grandes capitales que terminan extinguiendo su independencia justamente o animando a su bancarrota, dado que reciben menos publicidad o reciben menos fondos para poder subsistir. Lo segundo es que hay legislaciones y acciones en el mundo que van directo como un atentado hacia la libertad de expresión. Es decir, tenemos cada vez en el mundo más proyectos de ley, tenemos cada vez más discursivas públicas en contra de los medios tradicionales. Hay una generalizada distinción de que los medios son algo negativo, de que la información tiene que provenir de los medios sociales, de las redes sociales, o por ejemplo, como es en el caso de los Estados Unidos, en que los medios tradicionales son enemigos del gobierno o enemigos del cambio, lo cual es muy peligroso considerando el derecho a la libertad de expresión. Eso se ve francamente una situación muy adversa. Y en países como el mío, los crímenes contra periodistas son algo de todos los días. Al menos en mi país, en México y en América Latina, hay asesinatos de periodistas todas las semanas. Es una situación muy grave. En mi país este año van 26 periodistas asesinados. Se hace esta situación de matar al mensajero. En lugar de pretendiendo matar la verdad, se matan a los mensajeros. Y bueno, una cifra que es realmente dramática es que incluso en sociedades que se consideran democráticas, incluso en sociedades que se consideran con un respeto a los derechos humanos, pues viven un clima de ataque hacia las personas periodistas. Se tienen registros y cálculos en Europa, en América Latina, en muchos entornos, de que el 75% de los periodistas han sido atacados alguna vez en línea. Esto es que, si tenemos a 10 periodistas, 7 han sido atacados, difamados, han sido doxeados. Es decir, el clima de violencia hacia el periodismo es una cosa que se vive todos los días. Entonces, si tenemos este contexto, tenemos otra cosa más, que es muy valioso. Y yo creo que el núcleo de esta charla tiene mucho que ver con el potencial que tiene Wikinoticias como un aliado en la lucha contra la desinformación. En lo general hay un llamado internacional de parte de muchas entidades defensoras de la libertad de expresión para defender la independencia mediática, pero no solo. Si ustedes recuerdan, una de las luchas que se dio en la pandemia tuvo que ver mucho con este fenómeno que la Organización Mundial de la Salud llamó Infodemia, justamente. Este desarrollo de noticias falsas y de resistencias diversas a la promoción de la salud. Y llegó a ser tan grave que seguramente ustedes conocen a alguien que se resistió a vacunarse o que tomó algún remedio casero o peligroso para su salud derivado de las cadenas que le llegaron de WhatsApp. Es decir, las personas en este año, de manera muy novedosa, tomaron decisiones personales que podrían haber afectado su salud basado en cosas desinformativas, deliberadamente desinformativas. En el periodismo tradicional hay un consejo que se le da a las personas periodistas que se llama follow the money. En lo general, follow the money es como el consejo para cuando quieres hacer periodismo investigativo. Como de, claro, quieres averiguar de dónde salió tal o cual cosa, sigue la ruta del dinero. Es así. Como siempre, si quieres averiguar de dónde proviene tal discursiva o tal ataque o tal situación, pues lo único que tienes que hacer es jalar la hebra del financiamiento. Entonces, la labor desinformativa es algo que es una realidad. De hecho, este llamado internacional urgente lo encabeza las Naciones Unidas y muchas otras agencias defensoras del derecho a la libertad de expresión, dado que no es una casualidad. Por eso hablamos de una labor desinformativa como una crisis, porque la desinformación no es algo casual. No es como, a veces cuando nosotros recibimos una cadena, nosotros recibimos una cadena, pensamos que es como un alien así, inocente en su casa, redactando una broma. Como que pensamos que esta cadena es una alien en su casa. Y no. En realidad, hay cada vez más estudios independientes que hablan de la elaboración expresa de desinformación, porque justamente la desinformación es una industria que deja mucho dinero al año. Si ustedes revisan el caso de Facebook en 2016 con Cambridge Analytica, se van a dar cuenta de la escala de la manipulación en las elecciones de los Estados Unidos y la cantidad de dinero que se movió en ese momento. No es que sea algo casual, sino hay una industria desinformativa. Además, hay una cosa peligrosa, que es que la desinformación también es un vehículo de propagación de discursos de odio hacia ciertos sectores minoritarios, marginalizados, y también de respeto o de no respeto de promoción de ataques contra los derechos de las personas. Casualmente, los fenómenos desinformativos siempre están relacionados a discursivas que no están, que no están, digamos, insertas dentro del respeto a las personas, sino siempre discursos de odio racial o discursos de odio hacia grupos marginalizados o minoritarios siempre están asociados en esta industria. Y bueno, pues hay afectaciones directas muy graves, muy considerables, aspectos como la propia democracia. Sabemos que hay campañas desinformativas que están llevando a las personas a tomar decisiones francamente novedosas o que no se habían visto como elegir a personas de ultra, ultra derecha con discursivas peligrosas. El medio ambiente ni se diga, pues también la lucha ambiental se ve comprometida por los discursos que pagan las propias empresas que destruyen el ambiente. Y no se diga la seguridad personal de grupos marginados. Hay ataques en el mundo que tenemos documentados, motivados a partir de desinformación y del uso de medios sociales para dirigir un odio específico contra las personas. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso con Wikinoticias? Bueno, pues la situación en lo general de los proyectos pequeños en español es algo triste, dado que si no es Wikipedia o Wikimedia Commons, los afiliados y los grupos sociales no están muy interesados en trabajar los proyectos pequeños. Esta parte le tocaba a Carlos, pero pues no pudo conectarse. Hubo un apagón en Venezuela y ya no pudo estar acá. Entonces voy a saltar nuestra slide. Pero si vemos, tenemos una esperanza. Yo pensé que estos números iban a ser más chicos. Pero pues sí hay un millón de vistas al mes en Wikinoticias. De hecho, crecieron bastante en los últimos 12 meses. Pero si ustedes ven a las personas que somos editoras activas del proyecto, pues somos 7 personas que estamos sosteniendo ahí como resistencia, como resistiendo a morir. Y no es la excepción con otros. Con Wikisite, con Wikicode, con Wikilibros. Pues somos 7, 10 personas, 20 personas, cuando las Wikipedias tienen como 1.500 personas activas. No sé si hay una disparidad muy grave en cuanto a la participación. Y yo, como lo comenté al inicio de la charla, no quisiera decir, bueno, pues si no sirve, deséchenlo. Como ha sido la postura de la Fundación Wikimedia varias veces. Como de, ah, esto no sirve, pues vamos a quitarlo. ¿Por qué? Porque existe un espíritu comunitario de hace muchos años, ya de dos décadas, en donde a veces es mejor construir y reconstruir antes que desechar. Como la propia Wikipedia. Existen dos recomendaciones que afectan directamente al desarrollo de los proyectos pequeños. El primero es la recomendación 1 de la estrategia que habla de aumentar la sostenibilidad del movimiento. Y esto no solo es en recursos financieros, sino también en recursos humanos. Es decir, estamos tratando de invertir en llamar nuevas personas y nuevos perfiles que se vinculen a proyectos que no son los proyectos de siempre. Eso también habla mucho de la sostenibilidad, porque si no existen personas interesadas en el desarrollo de los proyectos, pues tampoco hay proyectos. Los proyectos son de personas, no hay personas, no hay proyectos. Y el 8 tiene que ver con identificar temas para el impacto. El impacto es una cosa que no tenemos muy bien medida en el movimiento. Justo la fundación lo está promoviendo a través de la sesión de fondos, en el que los capítulos y los afiliados reflexionan cómo están midiendo el impacto social que están teniendo. Y es algo muy nuevo lo que se está realizando. Esto no es algo que se tenga desde hace muchos años. Entonces, en mi opinión, una manera de medir el impacto también tiene que ver con descentralizar las oportunidades sociales de colaboración, que no sean Wikipedia, Wikidata y Commons. Y pues también diversificar los perfiles de participación que tenemos actualmente en el movimiento. Sorprendentemente, Wikipunotides en ruso es un proyecto muy activo, pero demasiado activo. Traté de buscar a varios de los colaboradores centrales de ese proyecto y no los pude contactar, no me contestaron, pero sí sería interesante hablarles, porque sí, este proyecto es un proyecto vivo. O sea, tiene 75 colaboradores activos, eso quiere decir que están ahí al menos tres veces al día editando. Porque es algo que me hace muy feliz que Wikinotides en ruso esté muy vivo, pero esto lo traigo solamente a colación porque quiere decir que sí se puede. O sea, de que existe, si se puede, es así. ¿Cuál es el potencial de Wikinoticias como una herramienta también, además de ser un proyecto Wikimedia nada más? Bueno, lo primero es que a mí me ha servido mucho Wikinoticias para hacer una pedagogía de medios. ¿A qué se refiere la pedagogía de medios? Es decir, todos los aprendizajes que ahora están siendo un tema emergente en las universidades para enseñarle a las personas cómo funcionan los medios de comunicación y cómo pueden detectar desinformación, noticias falsas, discursivas. Es algo que es muy novedoso, que se están impartiendo cursos incluso en algunos países a nivel de preparatoria. Pero creo que Wikinoticias lo que hace es que te muestra mucho el proyecto de manera muy transparente y las reglas de cómo escribir una noticia. Entonces, si tú te vuelves una persona colaboradora en Wikinoticias, indirectamente aprendes sobre cómo funcionan los medios de comunicación. Lo segundo es que es un espacio de aprendizaje para personas novatas. A mí me tocó mucho que he sido mentor de personas en Wikinoticias, así como incluso funciona en una redacción convencional. O sea, yo me he colocado como el editor, aunque no existe esa figura en el proyecto, pero varias veces me he colocado como el editor del proyecto, como para sugerir temas que escriban otros, otras, o también formalmente formar periodistas. Me dio mucho gusto que una de las personas que formé, es un chico que ya no es un chico ahora, pero él empezó a los 15 años en Costa Rica, Luis Manuel Madrigal. Y pues él ahora es un periodista profesional. O sea, él trabaja, ya tiene 10 años trabajando como periodista en los medios de comunicación, pero él comenzó a escribir en Wikinoticias en español. Ahí aprendió a redactar una nota, a cabecear una nota, a buscar coberturas, a hacer entrevistas. De hecho, varias veces se acreditó usando una acreditación como casera de Wikinoticias, porque es otra cosa. O sea, nadie te acredita como reportero de Wikinoticias. Entonces, pues, ¿cómo entras? ¿Cómo entras a un evento o cómo pides una entrevista? El cuarto es que también puedes dar una asesoría remota, es decir, no necesitas estar en el mismo lugar. Esto de colaborar en Zoom y en llamadas, nosotros ya lo hacíamos de hace 20 años. Siempre hemos trabajado en líneas de hace 20 años. Y bueno, pues es una colaboración descentralizada que no depende de tener una redacción física, por ejemplo. Bueno, además de la lucha contra la desinformación, hay una necesidad urgente de pedagogizar los medios. Una de las cosas que sea positiva de los medios sociales actualmente es que sí hay muchas personas, a la buena o a la mala, pues hablando de cómo son los medios, de dónde viene el dinero de los medios, discutir cómo son las discursivas. Creo que la discusión social alrededor de los fenómenos mediáticos y de los medios alternativos también ha motivado mucho la discusión detrás de quién paga a las personas que informan, cuáles son las condiciones de trabajo. Yo he visto en muchos países de América Latina discusiones detrás de las condiciones laborales de las personas periodistas, los derechos laborales que no tienen, las condiciones tan precarias en las que trabajan. Y eso también tiene mucho que ver con que hay una necesidad urgente de pedagogizar a los propios medios sobre cómo funcionan los proyectos Wikimedia. Me parece que, no sé si fue en España o en Colombia, no sé, donde hubo una sesión con periodistas. No me acuerdo qué capítulo realizó como una sesión con periodistas. Así como decir, güey, regálame media hora para que te explique cómo funciona Wikipedia. Para que dejes de sacar noticias como de, otra vez Wikipedia lo volvió a hacer. O sea, como también promover el intercambio mutuo de conocimientos, informar a las personas que se dedican a escribir noticias todos los días cómo funciona Wikipedia y cómo funcionan los proyectos. Bueno, hay una oportunidad permanente en el periodismo ciudadano. Creo que justo el citizen journalism, que era como una cosa muy explosiva en los 2010, pues ahora ha ido perdiendo tracción frente a otros fenómenos más sencillos de ocupar, como TikTok o como Reels de Instagram, en donde las personas están haciendo una labor informativa, indirecta, hacia más personas, solo con poner su cámara e informar cosas. Ya no se necesita como sentarte a redactar una noticia, sino informas de una manera más directa y mucho menos sofisticada, lo cual está bastante bien. Y bueno, ¿qué hace diferente a Wikinoticias en los proyectos Wikimedia? Pues me parece que hay algunas reglas particulares que se han adoptado en otras Wikipedias. Por ejemplo, esta cosa que existe ahora en Wikipedia en inglés, de que es aprobar primero un artículo nuevo, colocarlo como en una lista de espera para que más personas lo revisen, eso lo llevamos haciendo en Wikinoticias desde siempre. O sea, tú no puedes publicar directamente si no hay una persona revisora de la noticia que estás publicando. Bueno, pues ya para finalizar, porque me queda poco tiempo, hay un potencial de Wikinoticias como una herramienta pedagógica para las personas afiliadas a los capítulos y a los afiliados en los países. Yo los invito a motivar, a generar oportunidades con aliados sociales como facultades de comunicación, como estudiantes de comunicación, como proyectos informativos que se puedan interesar en hacer sus prácticas profesionales escribiendo noticias reales que van a ser leídas por alguien. No sé, se me ocurría hacer noticiatones, ¿no? Por ejemplo, qué tal que un editatón, pues en lugar de ser de artículos, sea de noticias. Justo la semana pasada hicimos un editatón de Wikiviajes y fue mucho más sencillo, la verdad. Fue mucho más leve, como más divertido, porque en realidad las personas pues hacían como mucho más con menos reglas y nos fue bastante bien. Entonces creo que también por ahí hacer noticiatones es una cosa interesante. También podemos hacer coberturas específicas, que es algo que hace muy bien España. Me parece que España tiene muchos eventos acreditados, ¿no? En donde entran ustedes a tomar fotografías. A mí me encantaría si quieren tomar el micrófono y comentar cómo lo hacen. A mí me interesaría mucho saberlo. Porque sí, justo Wikinoticias tiene el potencial de ser algo acreditado en eventos en que podemos entrar a cubrir cosas, conferencias de prensa, conciertos, eventos sociales con una acreditación abierta de Wikinoticias. Quizá también la fundación puede colaborar en eso. Ya que hace el micro, Pedro, si quieres colaborar. Bueno, la verdad que desde la propia asociación se requiere la acreditación. La verdad que la acreditación a veces cuesta trabajo al principio porque primero tienes que hacer pedagogía de lo que es Wikimedia, lo que tenemos en muchos sitios. Y bueno, una vez que ya conociéndote, aceptan un poquito más y ya es más fácil seguir obteniendo acreditaciones. Incluso puedes presentar ya el historial. Nosotros hemos estado acreditados, por ejemplo, en los premios Goya de cinematografía. Con lo cual, bueno, hemos sido ya tres fotógrafos. Yo he ido en las tres últimas ediciones básicamente porque han sido todas en el sur de España, que es donde vivo yo. Cuando es en otras plazas van a otras personas. La verdad que es bastante interesante. También, cuando quiera me corta, de verdad. También los compañeros fotógrafos se quedan un poco primero sorprendidos de cómo es que fotografías para Wikimedia. Bueno, de hecho, en el cartel no suelen poner Wikipedia, en el cartel de medio. Cómo es que fotografías para Wikimedia. Entonces hay que hacer también esa misma pedagogía. Pero bueno, la verdad que yo creo, yo animo a los diversos grupos o capítulos que lo intenten porque se enriquece bastante Wikidata y Commons con estas fotografías. Claro. Sí, exactamente. Muchas gracias, Pedro, por la colaboración. Justo sí, se dan cuenta, la oportunidad de colaboración es grande. O sea, se enriquecen otros proyectos y también se enriquece como la posibilidad. O sea, yo veo que muchos afiliados se ven frecuentemente con problemas de qué hago ahora. O sea, otro editatón, otro. O sea, como que todos nos estamos como copiando las actividades. Y pues también podemos comenzar a generar como hubs de ideas como para hacerlo un poco diferente. Para no seguir haciendo editatones al por mayor. Que también eso es algo muy social. O sea, la gente quiere seguir teniendo editatones. No los piden, pues. No es como que uno lo quiera seguir haciendo. Bueno, pues la pregunta abierta y la reflexión final de esto es cómo Wikinoticias podría vincular a periodistas e informadores a ser voluntarias. O sea, ¿tendríamos a personas interesadas en integrarse a esto? Puede ser que sí. Hay que intentarlo. Es una invitación abierta. Y bueno, pues cedemos ahora el micrófono a quien quiera. Si alguien tiene una pregunta o algún comentario, es el momento de hacerlo. Si alguien quiere. Pásenle al micrófono. Ay, Iván, pues primero felicitarte porque pues sí es un proyecto que luce bastante interesante. Muy, muy atractivo para, pues, yo creo que para muchísima gente que, bueno, hemos hablado mucho de lo difícil que es que la gente fuera de Wikimedia se entere de todos los proyectos que existen. Y ahora que tú mencionas este, pues yo me quedo así. Ah, no lo conocía. Y mi pregunta más bien va en el sentido de si existe alguna especie de cuadernillo o material que pueda servir de introducción a Wikinoticias, pues para difundir con el resto del mundo. No existe ese material, en realidad, pero sería bueno ir de hacerlo, ¿no? O sea, como que por ahí podríamos trabajar en lograrlo, ¿no? Como convertir algunas de las cosas que hemos visto acá y hacer algo de piloto para poder tener esa colaboración. Sí, sí. Pero muchas gracias. Gracias por estar acá. Hola, hola. Oye, Iván, justo hablabas como de la situación de los periodistas en el mundo y sobre todo en México, ¿no? Como una situación grave de violencia política, de violencia económica, además, y de muertes. ¿Cómo podríamos hacer una estrategia integral? Porque, claro, para ser voluntario tienes que tener tiempo, pues un sueldo que te mantenga y te permita tener un hobby. O sea, como son, es algo mucho más integral. O sea, ¿cómo hacemos algo para que justo haya personas, periodistas voluntarias especializadas que puedan dedicarse a esto? O sea, ¿cómo podría apoyar la fundación a crear un grupo de periodistas que pueda seguir aportando? Como teniendo, no sé, ciertos talleres de fortalecimiento, de seguridad digital. O sea, ¿cómo se te ocurren ideas por ahí para integrar a más personas como voluntarias? Sobre todo especializadas en periodismo. Sí, yo creo que el otorgamiento de apoyos económicos es vital. Por ahí les animaría a leer la documentación y los materiales que produjo un medio mexicano que se llama Lado B. Ellos trabajaron un proyecto, es un medio de Puebla que ha subsistido a los ataques gubernamentales, a campañas de difamación, a la propia financiación del proyecto. La verdad es que les mandamos un saludo a Ernesto y, ¿cómo se llama? ¿Está May? Sí, ¿no? Bueno, las personas líderes de ese proyecto. No me acuerdo. Sí, sí. Ellos lo que hicieron fue solicitar un grant de la fundación y lo utilizaron para hacer como justo materiales de información a personas periodistas. Entonces, como que yo siento que la fundación sí debería estar más interesada en fondear este tipo de iniciativas. Y también lo digo como una crítica porque el proyecto de Lado B tenía la idea de continuar y la fundación le cortó, así cuando ya estaba funcionando, le cortó el financiamiento, ¿no? Entonces, pues como que también eso es un llamado de atención a que está muy bueno Wikipedia, está muy bueno Commons, pero pues pocas veces se ven proyectos o fondeos a otros proyectos chicos para que dejan de ser chicos justamente, ¿no? O sea, yo creo que siempre tenemos la idea de los proyectos hermanos o los proyectos más pequeños, pero pues nunca van a dejar de serlos si no invertimos de manera decidida y total desde los recursos que tenemos y que, pues insistiré en todos los foros que esté y que tenga el micrófono o lo tenga, recordemos que los fondos no son de la fundación Wikimedia, sino los fondos son de la comunidad, administrados por la fundación Wikimedia. O sea, eso le pertenecen a todas las personas. Entonces, pues también sería muy oportuno el contar con mayores apoyos económicos en cuanto al desarrollo de proyectos como el de lado B. A mí me parece el de lado B un punto de partida muy adecuado en cómo se puede hacer, porque sí, la verdad, la situación de precarización del periodismo en América Latina es una realidad. Hola, Iván. Bueno, justo a propósito de Wikinoticias, de los proyectos pequeños, pues también hay muchos rumores, ¿no? Entonces, no se van a acabar, van a terminar, no van a continuar, son proyectos que no tienen mucha tensión. Y pensando en eso, en la construcción de propuestas, pues pensamos en cómo alimentar, pero luego te encuentras con estas dos discusiones de, ¿no? No, teóricamente no son sostenibles los proyectos, justamente porque no están generando la misma participación que Wikipedia. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera preguntarte cuál es tu perspectiva de los proyectos. Si crees que vale la pena, por ejemplo, empezar a hacer todo este movimiento, activación en torno a los proyectos más pequeños, y también cómo podemos deconstruirlos desde donde estamos, ¿no? Desde los lugares en donde estamos. Eso. Eso. Gracias, Moni. Yo creo que las personas afiliadas al movimiento, quienes estamos en capítulos y afiliados, no debemos dejar de insistir en mediciones de impacto diferentes a los que estamos acostumbrados. Porque para mí, mi pregunta a eso sería, ¿qué significa impactante y qué significa participación en un contexto determinado? Pero, si tenemos la vara en que en Estados Unidos hay un instituto smithsoniano que te dona medio millón de imágenes, y en América Latina yo estoy peleando porque me donen 20, si vemos una visión utilitarista, te diría que mi proyecto no importa. Pero probablemente mi proyecto sea mucho más impactante en mi contexto. Entonces, yo pienso que no debemos dejar de insistir en que las mediciones de impacto sean diferentes para cada contexto. Porque el caso, por ejemplo, de Luis Manuel, y me sobran 10 segundos, es muy significativo. O sea, si por tener un proyecto pequeño y no impactante le dimos a la sociedad un periodista, pues a mí me parece una noticia súper de impacto. Entonces, ahí está. Yo insistiría, la respuesta sería esa. Como que siempre tengamos en mente que lo que parece pequeño o lo que parece no relevante en un contexto o en otro es una gran victoria, ¿no? O sea, en el sur global siempre estamos colectando historias de impacto que no son numéricamente muy grandes, pero sí son socialmente impactantes y que marcan un antes y un después a veces en el desarrollo de los proyectos Wikimedia. Muchas gracias. Y muchas gracias. Estamos por acá. Gracias. 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 ¡Gracias!